¡Hola, hola, hola! Yo soy Valeria Gómez y esto es YouNews. Bienvenidos, compatriotas, a este programa. Ya nos quedan cada vez menos. A lo mucho unos seis programas hasta que se acabe el año, así que valórennos. Por favor, suscríbanse, dejen su like y si quieren por ahí, ya saben, aporten en esos comentarios. Pero bueno, hay mucha noticia para desempacar y muy poco tiempo. Hoy amanecimos con denso allanamiento en el sector de la Aurora, el Daule. También la asambleísta del gobierno, Inés Alarcón, decidió hacer algo importantísimo y pedir a Fiscalía que investigue lo ocurrido en el Quinto Fest. Y desde luego, este Ecuador amazónico no sería un Ecuador amazónico, sin alguna autoridad diciendo cosas cuestionables. Y pues el director del SRI dice que las ventas han subido y bastante. Ventas en este segundo semestre del año han crecido sostenidamente. Las ventas totales de enero a octubre han crecido en 1.6%. Interesante, interesante que no nos cuestionamos cómo es que con apagones y en un año en lo que el desempleo ha subido tengamos esas ventas tan buenas. Seguro, segurísimo, no es por cierta economía paralela que viene del narcotráfico, ¿verdad? Pero ya, amigos, en todo caso, de eso no hay que hablar. Mejor llamemos a Dana Bustamante para hablar de lo que sí podemos. Hola, Ana. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hola, Ana. A ver, licenciada Bustamante, hoy me levanté y me dijeron que toda la joya estaba siendo allanada. Cuéntamelo todo, pero no exageres. O sea, no toda la joya, pero sí, el conocido barrio de Sauces 20 tuvo una mañana bastante movida, aunque no fue el único. 16 allanamientos en distintas urbanizaciones de Daule fueron llevados a cabo durante la madrugada. Cuatro detenidos, entre ellos dos servidores policiales, hubo como resultado en el operativo llamado Esperanza 4. ¿Esperanza 4? ¿Qué es eso? La cuarta película de una saga de autoayuda. ¿Y dónde está Esperanza 1, 2 y 3? Ya, ya, ya. Pero hablando en serio, en uno de los inmuebles hallaron dos armas de fuego, 60 cartuchos, así como prendas similares a las militares. Ahí se aprendió a una persona y se retuvo un auto de alta gama de marca Porsche. Porsche, ya que el crimen sí ha sabido pagar. Y uno feliz porque ando en bicicleta. Ey, vale, no, nosotras somos honradas. Es verdad, es verdad, es cierto, preferible ser chiro, pero honrado. Sin riesgo de allanamiento o de que un rival te quiera mandar a conocer a Mamá Coco, pero está bien. Gracias, Dana. Gracias a ti, Vale. Nos vemos pronto. Pero no solo de allanamientos vive este noticiero, amiguitos. Lamentablemente hay dramas políticos. ¿Quién diría que un festival donde unos artistas hicieron un acto agresivo con un cartón iba a terminar en tremendo barullo? Pero si no entienden de lo que estamos hablando, llamemos a la Calao, Ariana Patricia Suárez, por favor. Hola, hola, mi gente latino. Buena jornada, corazón de panada. Hola, Ari. A ver, yo estaba tranquila, ocupándome en lo mío. Y ahora me dicen que hay una investigación fiscal por el tema Quito Fest. Explícame, por favor, que no entiendo nada. Bueno, la explicación sencilla es que tenemos las prioridades al revés. La explicación más larga es que lo que hizo el grupo Mugre Sur en el Quito Fest, eso de colgar una representación de Daniel Novoa en la tarima, debió quedarse en un debate de internet, pero no, no, no. La asambleista Inés Alarcón decidió que esto era más importante que, por ejemplo, el caso Cristina de la madre cuya hija fue violada durante un año por su hermanastro bajo supervisión de su padre o del caso Pamela Dati o de las otras 5.000 muertes violentas que llevamos hasta octubre de este año. Con este posible delito de incitación al odio, lo que buscamos con esto es que el primer poder del Estado se pronuncie ante estos hechos donde claramente hay un tipo de violencia. Me gusta. Me gusta cuando dejan estas cosas en video porque así me puedo acordar en campaña cuando vayan a pedir el voto. Pero, a ver, ¿qué está haciendo el presidente al momento? Bueno, está en el oro siendo bien maloso, bad boy, super Rambo, así como lo hizo en Durán, llevando las tanquetas o cuando mandó a toda la fuerza a manta. Daniel Novoa esta vez llevó a todos a el oro y dijo cositas. ...noche, querían amedrentarnos poniendo un coche bomba con un dinamita no muy lejos de aquí. Me decían, presidente, pasó esto, usted va a ir mañana, claro que va a ir mañana, en el avión presidencial va a ir. Sí, pero, y eso que Ari, no está en este video, pero dijo, y que vengan, y que vengan porque les espera un tiro. Te lo juro, te lo juro que dijo, pero en todo caso, Ari, yo como que lo noto enojado. Eso no es enojo, es decisión firme. Ya, que un marzo en puesto excelente, Ariadna, muchas gracias. Bye, bye, vale, cuídate. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes ya pueden divulgar esto con sus likes, comenten y compartan este noticiero y suscríbanse con campanita porque si no lo hacen se les va a caer el pelo. Un abrazo y nos vemos mañana. Chau, chau. Chau.